En este caso vamos a derivar logaritmo base 3 de 5x menos 3 utilizando la fórmula del logaritmo base a por u que es igual a o' sobre u por 1 sobre el logaritmo natural de a Para iniciar identificamos quien es nuestra a y quien es nuestra u En este caso nuestra a viene siendo nuestra base 3 y nuestra u es 5x menos 3 Derivamos nuestra u que nos da 5 Ahora tenemos todo lo necesario para hacer el nuevo acomodo que vendría siendo derivada de nuestra u que es 5 sobre u que viene siendo 5x menos 3 por 1 sobre logaritmo natural de nuestra base que es 3 Multiplicamos y tenemos que 5 sobre 5x menos 3 por logaritmo natural de 3 es nuestra derivada Esto vendría siendo todo y con lo único con lo que podríamos llegar a batallar sería a la hora de identificar nuestra base y acomodarla en nuestra fórmula Porque muchas veces se pone como logaritmo base a por u es igual a 1 sobre u por logaritmo natural de a Pero esto viene siendo lo mismo que esto Entonces pues es algo en lo que pues hay que fijarse para no equivocarse Gracias